La Tierra es el lugar maravilloso que habitamos en el universo. Es el hogar que nos ofrece sus recursos para darnos la vida. Es y será la fuente de alimento, abrigo y belleza para muchas especies. Desde pequeños la naturaleza no deja de sorprendernos con sus montañas, plantas, animales, agua, paisajes y todas sus maravillas. Por eso es importante concientizarnos de la responsabilidad que tenemos en su conservación. El cuidado del medio ambiente nos permitirá deleitarnos con su belleza, admirar los paisajes y cosechar deliciosos frutos. Pero además es la mejor forma de cuidarnos nosotros mismos. Ser y hacernos conscientes de que somos parte de la naturaleza nos hará tener una relación más equitativa con la Tierra. Enseñar a cada generación a valorar los recursos naturales y utilizarlos racionalmente garantizará que los niños de hoy tengan mejor calidad de vida en un mundo sostenible. Es la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras de todas las especies. Yo me saludo cuando cuido la naturaleza.